Hola, hablando de béisbol venezolano, vamos a hablarles de Baudilio Díaz, conocido como el Canvao y Bob, considerado como el mejor receptor que ha dado el béisbol profesional venezolano, debido a sus hazañas cumplidas tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Hizo su estreno en la Liga Venezolana en la temporada 1971-1972. En sus primeros años en la Liga casi no vio acción con los Leones. Situación parecida vivió en Estados Unidos. En Grandes Ligas debutó el 6 de septiembre de 1977 con la camiseta de los Medias Rojas de Boston. En 1979 terminó la campaña del béisbol venezolano con un promedio de bateo de 308, con 16 dobletes, 57 impulsadas y 20 cuadrangulares. Ese número de vuelas cerca fue récord de la Liga, y la cifra de remolcadas es la marca que todavía sigue predominando para un criollo. En 1982 fue enviado a los Phillies de Filadelfia, donde tiene su mejor temporada al batear 151 hit en 525 turnos para promediar 288 puntos con el Madero. Además conectó 18 honrones con 69 anotadas y 85 remolcadas. Al año siguiente asistió a la Serie Mundial y bateó 333 puntos con los Phillies. En 1986 se convirtió en el receptor de los Rojos de Cincinnati y en el 87 compartió esa posición con Jack Rick. Participó en el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas en 1981 y 1987, primero con el equipo de la Liga Americana y luego con la Liga Nacional. Jugó en la Serie Mundial de 1983 conectando 5 hit en 15 turnos. En 1990, exactamente el 23 de noviembre, murió en un accidente doméstico cuando instalaba una antena parabólica en el techo de su hogar, en la ciudad de Caracas, Venezuela, con 38 años de edad. Bueno amigos, aquí les dejo esta breve historia de Baudillo Díaz. No olvides suscribirte al canal y hacer tus comentarios. Gracias.